Con esta jornada se dio inicio a la exposición del taller de arte terapia de usuarios Price en el Centro Cultural Sofía J. Osorno que muestra el trabajo realizado durante los últimos dos años, exponiendo en esta ocasión las obras de un total de 36 usuarios mayoritariamente de Osorno, pero también de Río Negro, a la cual ha sido un complemento de las terapias de los profesionales siendo un gran aporte a cada uno de ellos y de los usuarios, según señala Carolina Obando, coordinadora Price de Osorno. Bueno, el programa Price es un programa que trabaja en rehabilitación, en salud, ya para personas que fueron víctimas de algún evento represivo durante el periodo de la dictadura militar y como parte del proceso terapéutico que ellos desarrollan a diario en este dispositivo de salud se ha complementado con un taller de arte terapia. Este taller en este dispositivo de salud se lleva desarrollando hace ya dos años en este momento estamos realizando talleres a nivel básico y a nivel intermedio y además estamos llevando este mismo taller de arte terapia al resto de las comunas de la provincia partimos con Río Negro, ya se terminó el primer taller de arte terapia ya, vamos a continuar con Puerto Octavio y así el resto de las comunas. Lorena Pérez Saros, artista visual que realiza los talleres de pintura y arte terapia en el Price señala que es un trabajo enriquecedor en muchos sentidos, ya que permite a los participantes relajarse y conectarse con sus emociones y sus talentos a veces escondidos plasmados en dibujos en base a expresionismo y acrílico sobre tela. Son más de 60 personas las que han participado del taller y en diferentes periodos y ahora integramos a la gente que está en Río Negro igual. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Maravillosa, compartir con la gente, interactuar creatividad, compartir colores, eso ha sido maravilloso, muy maravilloso. En la ocasión además se dio a conocer la agrupación cultural Pinceladas del Alma formada por los usuarios y usuarias del Price de Osorno, la que es dirigida por Katherine Rojas quien expresó que este tipo de terapias alternativas, pintura, mosaicos, reflexoterapia y meditación entre otras, se ha desarrollado con éxito en la provincia esperando ser replicada en otros lugares ya que ha ayudado a su participante a mejorar el contacto social luego de vividos episodios traumáticos tras el golpe de estado. Este taller forma parte de una iniciativa de terapia alternativa que tiene el Servicio de Salud Mental del programa de reparación Price. Para nosotros ha sido todo un descubrimiento porque pintar cada uno de estos cuadros ha sido descubrirnos a nosotros mismos, tomar contacto con nosotros y poder llevarlo a una tela. En la ocasión, las y los participantes del taller recibieron por parte del equipo de profesionales Price subdirectora médica doctora Sandra Jiménez y el doctor Nelson Bello delantales para continuar realizando sus obras pictóricas en el marco del taller de pintura. La exposición del taller de arte y terapia de usuarios Price, agrupados desde hoy en la agrupación cultural Pinceladas del Alma, está disponible para la comunidad ozonina hasta este viernes 15 de julio en el Centro Cultural Sofía Jot, de Maquina, esquina Coca, gran y en el centro de la ciudad. Gracias a todos por vivir.